Este martes se realizó la presentación de la unidad móvil que estará operando en la ciudad, la cual es de gran importancia para el Hospital Lujo Blanque de la Plata, gracias al servicio que le podrá prestar a los usuarios de la ciudad. Y hacer presentación de esta unidad móvil, que como todos ustedes saben, es un vehículo que es muy importante para el hospital, dadas las condiciones de accesibilidad a algunos sectores para prestar los servicios de salud. Esta unidad móvil le permitirá a quienes tienen limitaciones para la accesibilidad a los centros de salud el poder contar con una atención de manera inmediata. ...de generar valores diferenciales para la comunidad de Olavenense. Es por eso que esto no es un reconocimiento para Félix, para Pedro Pablo. No, este es un trabajo que se gestó en equipo, bajo la tutoría de la licenciada Lídera Arboleda, bajo la doctora María Eugenia Moreno, jefe de planeación, bajo la doctora Viviana, que también concurrió en su momento para que este proyecto fuera una realidad. Y obviamente las gestiones que hoy estamos, que hicimos desde la Secretaría, para que la comunidad de Olavenense pueda tener esta unidad móvil para poder llevar salud a la población más vulnerable, más dispersa y que tiene limitaciones de accesibilidad. Esperamos que la comunidad cuide este elemento, esperamos que el hospital le dé el uso adecuado para el mismo y esperamos que podamos realizar actividades de promoción y prevención y recuperación de salud a través de un cronograma serio, responsable. Este carro móvil contará con dos consultorios, uno para la atención general y el otro para la odontología. Esa es una unidad móvil que tiene dos consultorios, básicamente uno de consultoría médica general, que se puede adaptar para promoción y prevención y una unidad odontológica totalmente dotada. Con esto podemos llevar, hacer las brigadas de salud, podemos tener atención de recuperación de la salud, no solamente en el casco urbano de Buenaventura, en los diferentes barrios, sino en toda la parte carreteable de poca accesibilidad para nuestra población. Esta implementación contó con una confinanciación de 280 millones de pesos, de los cuales 80 financió la S. Distrital y el restante el Ministerio de Salud.